hola amigos el saludo ya fue ese es el nuevo saludo para no sé si el próximo periodo pero por lo menos fue hoy les cuento la historia ya vamos a hablar del merval es un embor este merval el otro día en el twitter julián que mandó un en realidad mandó por mail y por twitter me parece en realidad recibimos un mail de julián al quien le mandó un afectuoso saludo no sé julián cuánto no se roba cuánto mejor que no sé cuánto y mandó un vídeo por mail diciendo que este teníamos una nueva admiradora que iba a emular el grito de guerra de ichimoku fibonacci que tienen un par de acentos una musicalidad que me es propia y que con el tiempo de los tiempos me va saliendo como siempre igual pero siempre lo hago en vivo y en directo no es que acá hay una maquinita ichimoku que era que dice ichimoku y esto se me mandó esto pero fue un vídeo no un audio solo con una señorita algo olvidadiza de ropas más bien como en un ambiente cálido porque se la veía bastante este así liviana de paños una linda chica una piba de estas que hay ahora modernas digamos muy sensual pero no quise subir la imagen porque yo no la conozco por ahí es menor por ahí me mandó una macana ética o moral o no es una macana que sello 11 se ve tentado muchas veces por la carne como le pasó a dan con la manzana de la sabiduría y entonces para evitar caer en ese tipo de situaciones que son tan tan frecuentes hoy en el mundo de internet dije bueno vamos a reproducir el audio y fue ese audio que quedó ahí este que acaban de escuchar y bueno ahí estaba que se yo había como una suerte no sé si estaba falta de aire si gemía se empujaba sí entonces dije mejor sale el audio y nada más la imagen por ahí no era propia para un canal familiar como es el ichimoku fibonacci donde permanentemente recibimos este fotos de los chicos de los embarazos de los que han crecido entonces ahí se me ocurrió una idea ya vamos para van 255 para los vídeos de una hora donde no va nada se me había ocurrido entonces a partir de eso que estaría muy bueno que a los efectos de hacer una fuerte demostración de participación comunicación colaboración y compartir todos ustedes que quieran manden el grito de guerra ichimoku fibonacci y manden lo grabado por el hijo por el papá por la novia por toda la familia junta y vamos a ir este haciendo con algún aplauso metro como hacía marrone o bala que se yo gente de la época de un tío que tuve este que vayan esmerándose y vamos a ir eligiendo el mejor ichimoku fíjense fíjense dónde van los acentos ichimoku fibonacci el h cuando vos tenés una dupla consonante en italiano la vocal anterior se alarga fibonacci la doble c implica una más larga así que practiquenlo en familia me lo mandan a ichi punto fibonacci arroba gmail asunto saludo ichi o saludo vídeo o saludo cualquiera de esas tres asuntos y vamos a ir publicando los todos si es un yo prefiero que manden un mp3 un audio nada más pero si me mandan un vídeo familiar si me mandan un vídeo participativo un vídeo comediante entonces lo vamos a tratar de ensamblar en cada saludo en la medida que las posibilidades tecnológicas nos lo permitan el tiempo de cuatro minutos cincuenta y cinco se los agradezco se los dedico ya terminamos y pasamos a merval de mierda coles bueno es de mierda colesitas nos están haciendo un poquito menos mierda que hace tres días y mucho menos que hace una semana lo cual no quiere decir que estemos para nada mejor es una tortura china por goteo los papeles muchos ya dejaron de buscar profundidades y empezaron a emerger y otros papeles siguen encontrando pisos o nos mantienen durante toda la rueda en el piso y cierran arriba cuando yo digo que nos mantienen todo el tiempo en el piso y cierran para arriba me estoy refiriendo a que dejan velas importantes no estoy hablando del caso del merval pero esta sería la descripción de lo que les estoy diciendo que un papel esté cotizando todo el tiempo abajo y después cierra para arriba indica una una suerte de mech de vela con mecha inferior es el caso de por ejemplo ayer petrolera pampa que hoy remontó un poquito pero sigue estando se los vuelvo a decir esto cuando un papel está tan tan abajo tiene pequeños rebotes pero sigue trabajando en zona de debilidad les quiero decir con esto que todo papel que esté por abajo déjenme correr este es el programa que usamos ahora para grabar y que nos está yendo bien por suerte les quiero decir esto cuando un papel está abajo de la media móvil de 20 las movidas de recuperación como esta vela que ustedes ven acá del merval esta que estoy repasando suelen ser débiles por abajo de la media móvil de 20 y tienden a pegarle a la media móvil de 20 y volver a caer la media móvil de 20 mientras no esté curvada para arriba mientras llegamos teniendo curvada para abajo tenemos altas chances de estar permanentemente repitiendo este error esta suerte de creer que bueno nos pasa a todos uy qué bueno se me puso verde ya está salimos que se yo que sé cuánto esperas un día y te vuelven a pegar un palazo en la cabeza y te vuelven a mandar para abajo este es el comportamiento que me pasa hoy con esto este es el comportamiento típico de los papeles una profunda baja una suerte de respiremos salimos ya vamos de nuevo para acá el entusiasmo otra vez compramos que yo que sé cuánto pasa un día y te vuelven a tirar para abajo te vuelven a poner en una situación de debilidad y vos afrojas las manos porque decís uy 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 como el pajarito ustedes conocen cuál es el pajarito uy 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 el pajarito uy uy es el pajarito que tiene unos testículos muy muy grandes y prominentes y cuando va a aterrizar empieza uy 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 por eso se llama pajarito uy 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 bueno hoy voy a ser rápido porque estoy medio uy 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 porque tengo el webinario del premium y me quedan pocos minutos y ya los pibes están haciendo la cola en la puerta del Ichi Palace de la Ichi Cueva bueno muchachos el marval sigue con flojera o sea tuvo un digamos después de esta tremenda diarrea que vemos acá acá le dimos un poco de streptocarbocaftiazol pero nuevamente entramos en una suerte de residiva hoy me puse muy 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 médico estamos con una suerte de residiva buscando nuevamente un retesteo del soporte principal que pintó ser la media móvil de 100 que acabo de encender lo único bueno que tenemos es que la media móvil de 100 en esta oportunidad es decir una unas 9 8 días después de la última testeo y unos no sé cuántos días habrá acá pero tendremos 22 21 de junio aclaró este es el famoso no emergentes así que un mes y pico después volvemos a testear la media móvil de 100 se los voy a pintar grueso grosero y gordo como me gusta a mí gordo ahí está esta es la media móvil de 100 sesiones simples diarias ok la testeo el día de los no emergentes la testeo hace 8 días y esto indica que la va a volver a testear cada vez con una atenuación de la profundidad de esa baja que está claramente reflejada en el histograma de el MACD empiezan a verse ya pendientes no tan pronunciadas en el RSI sino más tendiendo a flat y lo que yo siempre les cuento las bajas necesitan movimientos que son tipo pancitas redondas fondos de cacerola de hoyo de cenicero para poder tener recuperaciones y a partir de ahí generar consolidaciones está super vinculado con lo que está sucediendo en la calle todos los días en las noticias etcétera etcétera no estamos bien pero no vamos mal simplemente estamos bastante golpeados un general muy estas estas entonces mi visión intermedia de semanal del merval vamos a ver cómo termina la semana pero seguimos drenando nuestras comitentes siguen drenando si te lanzaste con los papeles estás bien ahora yo no sé si es momento ideal para lanzarse porque estamos como ya muy exigidos en las profundidades pero bueno por ahora los parámetros el price action no los parámetros técnicos el price action nos dice que estamos en zonas soportables y de soporte ambas cosas en zonas soportables porque se supone que estamos haciendo mínimos ascendentes de eso de eso no hay duda estamos haciendo mínimos ascendentes entonces tenemos que tener la tranquilidad de que estamos haciendo mínimos ascendentes pero también tenemos que tener clara intranquilidad de que antes si bien estábamos en el medio del spam b y después en el medio de la nube quise decir perdón y ahora estamos soportados y estuvimos soportados por el spam b ahora perdimos el estribo es decir estamos navegando por abajo de la cum o les dibujo la cum o vamos a poner una línea un poquín más finita les dibujo la cum o y está el precio por abajo de la cum o la idea es que si las velas son chiquitas y tienden a hacer esto es muy probable que podamos cruzar en algún momento la nube que tenemos proyectada delante que es una nube medianamente definita y creo que la vamos a poder soportar en términos de price action tenemos mínimos del orden de los 20 mil 640 20 mil 600 puntos para el merval tenemos este otro máximo este me refiero al no emergentes y este otro que ronda en los 21 mil 91 puntos 21 mil 72 puntos usemos esos que tiene que ver con este pequeño trazado de fibonacci que tengo acá planteado que está analizando está pendiente está pendiente veamos qué está sucediendo y veamos si los 20 mil 868 puntos que es donde está trazado aproximadamente podríamos decir que es un poquito más como les dije recién 20 mil 900 es donde está aproximadamente nuestro soporte principal desde lo que tiene que ver con el mínimo anterior eso es el price action el mínimo anterior esto es el price action fíjense un mínimo anterior un par rojo verde y ve las que van perdiendo largura largor largueza o sea altura ve las más chiquitas fíjense qué clásico ve las largas sube ve las cortas termina la suba esto es siempre así ve las largas hablan de suba ve las cortas termina la suba es una boludez sin embargo nos cuesta cientos de millones de miles de guanacos pesos este hasta que la rese y no trepe hasta que le rese y no empieza a ser un una suerte de de intentos de testeo de los 50 puntos hasta que el macd no se junte con la ema de nueve sesiones que es el trigger vamos a estar todo el tiempo mal todo el tiempo con comitentes que a las 3 de la tarde están al rojo culo caliente y a las 5 menos 5 cuando no pudiste vender nada porque estuvo todo el tiempo para atrás a las 5 menos 5 la empiezan a marcar y te la empiezan a tirar para arriba es el caso de andes es el no de andes no perdón me equivoqué es el caso si andes andes este 10 si no está bien antes y media hora antes de cerrar ahora vamos a ir antes estuvo en mínimos y te cierra después bien es el caso típico 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 de denor antes energía se salvaron con la suspensión porque la sacamos de la cartera premium estaba la cartera premium como no la pudimos analizar durante un mes entero la sacamos para que nuestros miembros tengan una oportunidad de estar con otro papel y ahora la tenemos la chance de verla en el twitter abierto en el twitter repúblico parece en la televisión pública bueno y acá está andes está yo estoy conforme por arriba de los 14 por arriba de los 14 antes está muy sólida hoy estuvo con un doji de indecisión pero con poco volumen hizo testeos muy importantes arriba y abajo no está para entrar andes todavía para quienes no están adentro y no está para alargarla quienes la tomaron en la zona de cercana a la exponencial de 20 que me parece que está ascendiendo la exponencial de 20 para encontrarse y darle un firme apoyo yo la veo bien y yo estamos en una zona de mínimos de perdón de máximos descendentes pero bueno está inmersa en una volatilidad propia de lo que fue 20 30 días de suspensión de cotizaciones creo que de acá al viernes nos faltan dos ruedas va a ser muy decisivo para tener la visión la visión semanal me quedan dos minutos me dicen acá en el piso por cucaracha no está junior al lado mío porque tenemos que mirar un poquito iniciar el webinario este son las 19 19 y no está buenísima no está buenísima honestamente esa mecha así como está semanal no está buenísima pero tenemos un cierre por arriba del cierre de la semana pasada o de la semana de la última semana de cotización vamos a darle un changüí a andes andes es hiper volátil por estos días hiper y con una coeficiente de incertidumbre mayor a la habitual pero así como vimos en el diario máximos descendentes vemos en el semanal mínimos claramente ascendentes desde lo técnico mientras no perfore un cierre importante por abajo de los 14 pesos andes sigue siendo protagonista de nuestras comitentes y fíjense que el trade planteado yo se los dije esto a no ustedes no se los dije se los dijeron en un videito especial del premium les dije que se dio acá el tal cual habíamos planteado el 44 por ciento de crecimiento desde la última desde últimos alerta de radar se dio muy bien pero se dio y quiero ser honesto porque para langas twitter está lleno se dio porque hubo una locura en unos 15 minutos del día lunes cuando abrió y pegó ahí lo bueno es que sabemos que pegó en el 141 4 que es el lugar de resistencia y y salida y rebote para abajo más probable pero no es que yo sabía que esto iba a suceder pero fibonacci si parece que sabía porque ahí lo puso en su codiciómetro amigos vamos a ir terminando es una vela corta yo sé que ustedes tienen más ganas de escucharme pero yo no tengo mucho más para decirles con respecto a mi amante esta es una versión semanal de mi amante mi amante la voy a poner en diario pues yo mi amante la miro la veo todos los días porque mi amante y acá la tenemos hoy volvió a tocar el 61.8 no sé por qué no lo estoy viendo en este disculpen ustedes no sé por qué no lo veía porque estaba con la pantalla chica ahora sí me siento más cómodo hoy mi amante el este día lo había tocado sea una semanita atrás había tocado el 61.8 y salió fuerte para arriba este es el día de ligate este es nuestro famoso swing alcista y este es nuestro famoso zona de estudio de retroceso de búsqueda de un nuevo soporte en el 61.8 y ahí está vamos a dibujarlo bien como ustedes se lo merecen este es el 61.8 los nueve pesos con 06 y después de haber hecho dos mínimos por abajo de eso totalmente admisible porque los cierres diarios fueron por arriba hoy volvió a tocar este nuevo canal descendente micro canal descendente de cortísimo plazo que acaba de dibujar y no pudo superar esta zona de el techo del canal para mí en el punto clave es este es es este de los nueve pesos con este de los nueve pesos con no sé a ver cuánto da esto nueve pesos con 96 diez pesos diez pesos diez pesos es clave es el borde superior de este rectángulo este es un punto clave es un máximo descendente que cuando lo supere nos va a avalar a seguir nuestro derrotero hacia máximos no necesariamente a considerar que esto ya está superado y vamos a los 14 mangos no pero es la forma en que volte está consolidando descansando y asumiendo ese gran porcentaje que durante las durante los últimos meses nos supo conquistar tanto desde el bolsillo como desde el corazón no estamos eximidos escuchen quiere decir esto que no estamos exentos que no estamos ajenos a que vol pueda tener todavía una visita a la nube no a este sector que lo dibujé porque fue una un exceso pero si podemos venir al medio del canal y meternos en la nube y seguir boludeando y volver a valores tan bajos como 853 ojo al piojo porque no son volúmenes o audio interesantes son volúmenes descendentes o sea que si bien el rc y está trepando pero no llega a 50 puntos acá me dicen se acabó el tiempo el dmi está bien pero bueno le falta mucho volumen para que volva a hacer lo que fue pero quédense tranquilos no vendan volt es nada volte es bueno tenerla y como yo decía cuando estaba cinco mangos y a cuatro vuelta hay que mirarla semanalmente y con esta visión de volt semanal no me queda otra cosa que despedirme de agradecerles que se suscriban de agradecerles va a haber novedades vieron que publicamos unas lindas planillas con los puntos de las medias móviles no haber novedades con eso esta es la visión semanal de volt está en plena indecisión tenemos algo así como tres dos y consecutivos que van definiendo máximos descendentes y mínimos descendentes listo amigos me empiezo a despedir 22 minutos 50 de vídeo tienen tiempo suficiente como para poner un like simplemente colaborativo de reconocimiento les agradezco la suscripción y les agradezco que me sigan bancando gracias